En este vídeo te voy a resumir los puntos más importantes del artículo de nuestro blog, los tres pasos que debes seguir para no quedarte calvo. Básicamente te voy a decir las tres cosas que tienes que hacer para que deje de caérsele el pelo y para que pueda salirte pelo nuevo si es que estás sufriendo alopecia androgénica o calvicie común. Descarta que no tengas otro tipo de alopecia porque si no, no te servirán para nada. Los tres pasos son, primero, controla la DHT. La DHT es una hormona derivada de la testosterona que, aunque no es la causa de la caída del cabello, está implicada en ello. Por tanto, tienes que mantener los niveles reducidos para que deje de caérsele el pelo. La segunda cosa de ellas, para que la calvicie deje de avanzar, es subsanar las causas subyacentes y la principal de ellas, la que más influye en este proceso, es la tensión en la galea poneurótica, que es toda la estructura muscular que está en el cuero cabelludo, bajo el pelo, bajo los folículos y por encima del cráneo. Es una tensión que te estira de aquí para abajo y te estira por detrás y es lo que genera que al estirarse la piel se empiecen a formar las entradas por aquí y la coronilla por detrás. Para acabar con ellas, es muy sencillo, hazte masajes craneales, aprende a hacerlos y es un proceso, bueno, va a requerirte tu tiempo, pero es sencillo y simplemente lo haces cada día, poco a poco, irás observando cómo la elasticidad de tu piel craneal mejora y con la mejora de la elasticidad va a mejorar mucho el riego sanguíneo y la capacidad que tenga tu cabello de volver a salir. Y por último, para que pueda salir pelo nuevo, si ya has perdido mucho y tienes muchas zonas donde tienes la cabeza calva, en las calvas hay fibrosis, que es tejido de colágeno desordenado. Este tejido de colágeno impide que el cabello, una vez caído, vuelva a salir. Lo que tienes que hacer es destruir ese tejido y para eso solo hay una técnica efectiva. Efectiva, junto con los masajes craneales que te comentaba antes, si los haces de determinada manera, aplicando determinada presión, puedes conseguir romper estas estructuras y permitir que te salga cabello nuevo. Pero además, un aparatejo tan sencillo y tan barato como este, el Dermaroller, que son una serie de agujas que van a penetrar en tu dermis, esto generará esa rotura de tejido fibroso y permitirá que el cabello nuevo, los folículos que ya tenías, puedan volver a salir. Estas son las tres cosas imprescindibles que tienes que hacer si quieres que te salga el cabello y quieres frenar la calvicie para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!